Hola, hola, cacetines, bienvenidos a un nuevo video de Solo 94 Gamer Bienvenidos a Pokémon SoulSilver, Hergol, Hergol, SoulSilver, Ultraloke Hola, Neo Hola, ¿qué pasa, gente? Capítulo 15, vamos a continuar Nos quedamos en esta ruta para capturar Que no sabéis qué capturamos, por qué tenemos ciertos Pokémon Pues pasad por el episodio de Neo que últimamente nos pasáis, hijos de puta Ya está, así siempre Así que vamos allá Y a ver qué podemos salir Primero cacetines de ruta va a ser, ni más, ni menos ¿Qué? Un... Oye, pues no está nada mal, a lo mejor, mira Vaya, un Fionic Vaya, qué sorpresa Oye, un Hippopotas Que la evolución no está ni tan mal, eh O sea, la evolución de Hippopotas está bien ¿Lo mataré? ¿Un Paranormal? Dime que no No lo matéis, no, 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 no ¿Solo hay Fionic aquí o qué pasa? A ver, intenta en vez de hacer surf Entonces, eh... Tiar caña ¿Qué? Un Centre Uy, Dios mío Pobre Hippopotas Me ha gustado lo de pobre Hippopotas Vale, creo que ha capturado la primera además, o sea Eh, le he matado con birrete con una meteorobola ¿En serio? Era una mierda ese Que era un Centre nivel 20, ¿vale? Le he hecho meteorobola, crítico y se ha muerto Pero es que al Yanmega de ayer, del episodio de ayer Le hice meteorobola y no le quite ni la mitad de la vida A ver, eh, eh, hay un Suikon ¿What? Claro A que edad este hay un Suikon Vamos a hablarle, ¿no? A ver qué pasa A ver, no tengo nadie con corte Lo siento por tu hipopotas Que le he hecho crítico Pero es el peor ataque con el peor Pokémon de mi equipo O sea Si, no, no era muy apto, la verdad ¿Tienes corte tú? Estoy en ello I'm on it Vale No pienso indicarle nada de esto, sinceramente Es que yo no sé si ya le corte a alguien, tío Es que tengo ataques buenos No sé hasta qué punto me merece la pena Ah, yo sí que sé a quién dárselo, creo Porque tengo uno que tiene 700 ataques psico-psíquicos Se lo voy a dar a birrete Por meteorobola Tienes sentido Para que haga un menor daño, ¿sabes? Y ya está No sé qué aprenderse de ahora, tío ¡Aj, qué rabia! Joder ¿Qué ataques tienes, Leire? ¿Es un ataque malo, Leire? Es más útil meterlo Ah, fortaleza, mira Leire, Leire tiene fortaleza Fuera fortaleza, ya está Excelente Vale Ala, ala Qué abuso, Suicun Tampoco hay que ponerse así Hola, Suicun, ¿qué tal? Eh, me empuja malito a Suicun Y se va Te lo he dicho, es un poco verde A ver, ¿por qué me cuenta la vida? A ver, Suicun, qué nobleza Qué viveza Qué belleza Qué belleza Qué polleza Qué belleza Siempre te encuentro en los lugares donde aparece Suicun Es que me persigue, es un acosador Porque me llama todo el rato Eco A ver, ¿qué te pasa? ¿Te está llamando Eco? Eco, Eco Hola, soy Eco Buenas noches El gimnasio de Puebla Zalea es la caña ¿Ya te has montado en los espinas Las mecánicas al gimnasio? No, no me interesa A mí no me habla A mí no me habla O sea, bueno Ya sabes Oye, Banda Recia ¿Qué hace Banda Recia? Con Guri Rosa Eh, me parece que es interesante Míratelo Me parece que es para ganar más Ah Eh, puntos de esfuerzo Sí Pero va, ¿pa' qué? Pero puede ser algún Pokémon y, oye, nos va ganando, ¿sabes? Vamos con Surf Que le mejoras los stats Vamos con Surf, he dicho Con la Skitty ¿La cueva esta qué? ¿La misma que la otra? Sí Hay que construir un pescadero ahí ¿Un pescadero? Sí, no ¿Te vende pescado? Sí No es mayorista Vende pescado Vale, se lo puede saltar, de hecho ¿Y esto es una ruta, creo? Sí, me lo he saltado A ver, este también me lo puedo saltar No, no es para que sea el normal A este también me lo puedo saltar Vale, vale, me lo metí hierba si quieres Vale Un Spinda Vale, también Menos mal, porque vaya mierda de hierba Un Bounsley No, 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 la ruta, ¿eh? Ruta 42 Cuando pases el cartel es Pueblo Caoba Vale Voy a curar a Pueblo Caoba Aquí no hay agua para pescar Creo que Pueblo Caoba no hay agua para pescar Me confirman por el pinganillo que no Vale Un chatito A ver, puedes escupir y tirar la caña A ver qué pasa Es Pokémon Pejaría Puedes hacer como los Knuckles Como los Knuckles de Uganda A ver ¿Sabes que es un Knuckles de Uganda, no? Dime que sabes que es un Knuckles de Uganda, por favor Porque hay un tío aquí que no me deja irme Si no le compro un cara Porque tienes que ir para arriba Tienes que ir para arriba No por ahí Y si le compro un cara Me ajeno que voy a comprar un cara de Furia Que tengo que ahorrar Que tengo que comprarme la piedrahoja Para arriba, señores No me has enseñado los cambios Como has hecho en el equipo Ruta 43 En el layout estará Ruta 43 Se puede capturar Ruta 43 Ha sido difícil, eh Decidir qué hacer con el equipo Porque claro Si uno quita un Pokémon El otro también lo quita Y si no saca un Pokémon Hemos discutido Nos hemos peleado Nos hemos dicho de todo Y al final Ya está En realidad ha sido más por compatibilidad De tipo Que otra cosa Ruta 43 Estoy en la ruta 43 Estoy en frente a la hierba Cuando quieras 43 Vale Pues cuando quieras Me meto Pa' adentro Pero hay que hacer tinta de ruta Espero que no sea un center Ni más ni menos que un Oye Ojo Antes de entrar a Pueblo Kaoga He conseguido una cola Skitty ¿Qué Pokémon me ha salido? Un Skitty Exacto ¿Qué te ha salido a ti? Un Vibrava Ojo que ni tan mal, eh El Vibrava No está mal, eh No, no, no Pues lo digo Te voy a tirar una Voy a tirarle Voy a tirarle una Velothball A ver qué pasa ¿Divido de olor? Hijo de puta ¿Divido de olor? ¿Hijo de puta? ¿Divido de olor? Por favor Uno Dos Uno, dos, tres Capturado Capturado Vale, yo de momento No voy a usar la Vibrava Porque es tierra dragón Pero no voy a usar todavía Porque hasta que no evolucione Hasta que no sea un Flygon No tiene sentido Vale Pero Ojo Un Flygon tiene sus cosas A ver, pues este va a ser Mote para Kitty, a ver Mira a Agus Agus ya le puse su día un dragón Pues ahora va a ser otro dragón Vale Pues vamos a ver Este se le queda Le ha tocado a Jaime Que es un colega mío Toma Jaime Que tienes cara de Skitty Yo te pongo el mote No te preocupes A ver Delkatti no está del todo mal Realmente No, no Es un buen Pokémon Es un buen Pokémon Delkatti De hecho es un Pokémon Muy bien defensivo Además Estoy yendo a Provocaba de nuevo Porque he tocado para curar Esas cosas Porque a mí me ha tocado Yo no sé si me ha tocado Pero me he ido para abajo Podría Ah, no No me ha tocado Y le he tirado a la Velozbol Y le he capturado Me están diciendo Que raro un capítulo sin muertas Oye, llevamos Tres capítulos Y con este Si lo terminamos Cuatro sin muertes Ojo hermano Ojo No es al café Ya, lo he dicho en un capítulo ¿No? A ver Hay una persona Que si no quieres Que haya muertes ¿Quieres que haya muertes En el episodio? Yo puedo hacer Que haya muertes En el episodio Nombrando a una persona Pero no quiero Solo hace falta Nombrar a una persona Mira, Team Rocket Que triste Que triste Me han pedido dinero Ahora me dices Que te dicen Si les tienes que pagar O no Ah, no tengo Bueno, que más da Anda De lo que tengas Han dicho que no tienen ¿No? Sí No pasa lo mismo Digo, como tengas Y te lo quiten Me río de ti No, no, no tenía Menos mal que no tenía Mil de oro Eh ¿Pero por qué Tengo dinero cero? Ah, porque nos han quitado Todo lo que teníamos ¿Qué dices? Pero que necesito Mi piedra hoja Hijos de la gran Mil dólares Qué dolor Ahora me has dado A todos los entrenadores Y ahora aquí Oye En el lago de la furia Tengo yo un dilema Yo quisiera El guiar a dos rojos Sí, pero ¿Llegaremos antes De que salga algo? No lo sé ¿Tiene repelente? Te vendía bien No A ver, voy a intentar llegar ¿Vale? Me voy a poner delante de él De hecho ¿Estás ya allí? Sí A ver, he llegado No, me ha salido un Pokémon ¿Te ha salido justo? Sí, un Brelom Joder, qué asco Lo voy a intentar yo Si llego me lo quiero Sí, sí Poco a ti Puto Brelom Joder Un paso y me sale Pokémon, tío Un paso Tío, un solo paso Yo igual, yo así Ha sido lo mismo Yo igual, eh Un Gloom ¿Sale un Brelom Y a mí un Gloom? Sí, sí, sí Acaba de pasar Falturao Madre mía Con los capturas Vale, pues Me gusta Gloom, eh O sea, no me... ¿Va a ir Plum? A ver, ¿va a ir Plum? Como le doy una hostia Está bueno No sé si a ver por dónde voy Tiene deseo Bueno, ya A ver, pues Pues venga Pues va a ser Va a ser Va a ser Va a ser Capturado Ah, yo hace rato Va a ser Va a ser Va a ser El mote Es para Siro Siro, te llevas este Siro Gamer Este Gloom Que no me dio gusto Para nada, eh A mí Va a ser para Chavadex Me lo había pedido hace tiempo Y se me ha vio Además que puedo Puedo elegir En quien evolucionarle Según me interese A ver Esto me ha hecho así ¿El Gloom En que evoluciona a Sanflora? No No, a mí me lío yo No A A Bayer Gloom O a O a Bellosom Bellosom Son buenos Pokémon, eh No, va a ir por un sí Pero Bellosom ¿Cuál era? Con Piedra Solar Ah, era ese Eso Me he equivocado He dicho Quería decir Quería decir este Pokémon De hecho Pero me he equivocado Bellosom Hay que vencer al Gyarados Si o si Si, verdad Porque hay que Pero a ver ¿A qué nivel está? No está al 30 30 Ya No va a ser un Gyarados Creo yo O sí Era un Gyarados Rojo Era un Gyarados Rojo Hemos creído un Gyarados Rojo Lo era Lo era, tío Lo era Hubiera molado, eh La madre lo parió El Pokémon que ha salido Tengo Trueno No sé si lo va a aguantar Yo tengo Yo tengo Puño Hielo Y Enfado O sea Puño Hielo Un golpe Crítico La La entrada de Alex El Killimon Ha sido espectacular Un Trueno Caje lloviendo Trueno cae Siempre No Me está matando Pero no me Vamos a ir a matarme Dos Lodos Qué pesado ¿Sabes qué? Lo voy a capturar Con un par de cojones Le voy a tirar una El Trabal con un par de cojones Y se escapa Porque lo mato ¿Qué más me podría haber salido? Se ha ido volando Bote Creo que Gloom Es el que sustituye A los Magic Muerto Mira Aquí Sok ha obtenido Es cama roja Pues ya está Si le tiro una Pokeball a A Dragonite Me lo puedo quedar A Dragonite No sé Yo quisiera ese Dragonite También A ver Lance Es que el rojo No parece del todo normal Da la impresión De que alguien Le ha forzado a evolucionar De esa manera ¿Vienes todos los rumores? ¿Eres Sok? No Soy Superman Me llamo Lance Y soy entrenador como tú Vi los rumores Y por eso vine a investigar Tengo luchas antes Y creo que tienes Una habilidad considerable ¿Si no te importa Voy a hacer una gano? Venga, vale Venga, hasta luego Claro, eso es Claro, el misterio Bla, 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 bla Pueblo Kaoba Bla, bla, bla Pajikar, bla, bla Entonces Para la tienda de recuerdos Hay que ir a la tienda de recuerdos De Ciudad Kaoba Pues si no la ha pillado nadie Pues volamos Yo no puedo Hello, darnex, my own friend Pero imagino que será Pueblo Kaoba No Ciudad Kaoba Que te calles Maldito resentido Tienda de recuerdos Si es que se ve en el árbol Aquí las putas antenas Sí, es, es Es un poco mal Es un poco el Tien Roque Es muy Dragonair hiperrayo ¿Qué haces tú? Que le ha tirado hiperrayo Un tío en toda la cara Que se lo ha matado ¿Ya me has spoileado? Hala, ya está Ya sabes lo que pasa Ya me has spoileado el juego, tío No me acordé yo que este juego Era tan Tan pobre Tan violento Es que es un Dragonair Que le tira hiperrayo En toda la cara Y no destroza la casa Es lo más bonito del mundo Si lo piensas Pero él está llorando por dentro Como crías estrenos De lo que pudiera aquí Venga Me estoy curando por cierto Todavía ni he llegado a la tienda Venga, he llegado Pues ahora cuando Yo voy haciendo el evento Y ya cuando bajan para abajo Si, te recuerdo Que mis pogón Tienen cierto problema Con aprender vuelo No les gusta volar Tienen miedo a las alturas Y esas cosas A ver, en verdad La antena está escondidita O sea, tampoco se ve tanto Dragonair hiperrayo Ya está Pero la antena está ahí Ya estás aquí, shock Tiene como ver Vale, radio proviene aquí Sí Y que Venga Que no te ha dado ni que cura Como no, el centro Pokémon Como no, las escaleras están En un escondite Vale Mira, ahí empiezan los persian Ahora empieza el desfile de persian Venga Empieza el combate Que por culo de, 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 de De verdad, de guarida, eh Con todos los persian A ver, que me sacaste, tío Un manchito A ver, los niveles son lamentables Los niveles son lamentablísimos, eh Este va a ir O sea Lo que yo me, espere Pues no puedo hacer surf Pues vale Los niveles son súper lamentables O sea Ahora viene otro Me acuerdo siempre venían dos Ahí está En cada estado nos van a venir dos, vale O sea, aquí es una idea Por cada Palkia Palkia Pues ya estaría un Palkia En mi cara Nivel 40 ¿Ha salido un Palkia? Sí, sí, sí ¿En el segundo? ¿A la primera? Sí, sí, sí A mí también Nivel 16 Ah, pues igual Ya estamos los dos igual, sí ¿Qué está pasando? Ahora va a ser uno en el obro Está como ¿Furia? ¿Furia dragón? ¿Furia dragón? ¿Te ha hecho furia dragón? ¡Ejo dos PS! ¿Qué, qué Palkia te ha reventado? No, 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 no El Palkia no Me ha dejado dos PS Uno en el obro Lo cual lo hace más Más Vale, voy a curar Porque quiero evolucionar Al Al que me ha dejado dos PS Ya está Vale Voy a curar así Blanco rindito Alalala ¿Verdad, Wust? Es como un equipazo, eh Ahora que me voy dando cuenta de la vida Yo no tengo tan mal equipo tampoco No te creas, eh ¿Para dónde hay que ir? ¿Para abajo o para la izquierda? No me apetece ponerme a todos Pero, pero, ya Es que la Master Ball es interesante ¿Te has saltado la segunda estatua? Joder, qué rápido vas, cabrón ¿Qué segunda? ¿Ah, no hay segunda estatua? No, he hecho la primera ¿Y ahora es izquierda o para abajo? Vale, pues espérame ahí De hecho, si puedes ir bajando Sigo bajando Creo que esta es la Master Ball Vale, voy a enfrentarme a un científico Que hay aquí por una Master Ball Que no va a ser una Master Ball Es que se va a decir Que no va a ser una Master Ball Para saber qué es Vale, no hay más Mira, hubo una estrella Porque ha sido para abajo, ¿no? Todo para abajo Sin pasar por ninguna estatua ¿Y aquí en la Master Ball? No, la Master Ball No creo que sea aquí No lo sé No creo que sea aquí Pero hay un objeto A ver, venga Y estos como no tienen nivel ni nada Vale Era un guardia de la avenida Bla, bla, bla Ninja, ninja Vale Merece la pena Macho Me ha dormido, tío Macho que tiene 30 Detección, de verdad Detección Día soleado Por nada Me hace día soleado Y tengo puño fuego O sea Te quiero Puyo sombra Joder Vale, fuera macho Me vas a sacar un Skitty O sea, a tu amigo Me lo acaba de sacar Tienes reducción Una Lutresfera ¿Tienes pora? What? Mi un Setra me va a sacar ¿Qué pasa con Palkia y esta gente? ¿Por qué me han dado una Lutresfera? ¿Esta es la de Palkia? Sí ¿Lutresfera? Debe llevar la Palkia Potencia los movimientos de tipo Dragón y Agua Oye, el Sente es lamentablísimo, eh Me lo he grabado de una imagen Me lo he grabado de una imagen Me lo he grabado de la Sente Dragón y Agua ¿Otra tabla de dos Siga, tío? No sé Qué mono Por cierto, es la mofetita esta Te lo juro Es súper mona la mofetita Ahí, ¿qué hacemos? ¿Está tú de por la derecha o de la izquierda? Izquierda Vale Por ejemplo Que en verdad es súper lamentable Porque ya hay uno de Tindro que hay de delante Y viene otro, ¿sabes? Sí Esta es lamentable que viene otro Por la derecha Un poco Miodrina Tereza esto, eh Ha sido un poco lamentable, la verdad Vale Miodrina ha muerto El Elstribais Joder, los Tindro que tenían en Elstribais Todos, creo yo, eh Sí Será algún Pokémon Otro Palkia El segundo te va a sacar otro Palkia No, no, a mí no El segundo El segundo que te ha salido Otro Palkia al 16 Otro Palkia Sí, sí, sí Otro Palkia, sí Vaya que sí Sí, sí Claro, si son El random es así El gusto me ha dado No, me quema Hostia, me ha quitado Me ha quitado La vida Lo cambio, lo cambio Espérate Batido Tiene batido Tiene batido Garra Dragon No es más que tengo Garra Dragon Un luceador ¿Un luceador es un Pokémon? ¿Eh? O sea Pero tiene todo, eh ¿Viento aciago qué hace? Que quiere aprender viento aciago ¿Es fantasma? Joyar a este tío Yo estoy contra el que estaba ahí enfrente Uff, tengo dudas, eh Me cambia Eh Vale, los Predits de este Los Predits que tiene, ¿sabes? Oye, ¿qué dices? ¿Lluvia hino o viento aciago? ¿Lluvia hino o viento aciago? Dime potencia y precisión Eh, 120, 70, 60, 10 Pero viento aciago puede subir Todas las características de golpe Sí, me parece Me parece que es un 10% de las probabilidades Es que Luceador tiene Garra Dragon Patada Baja GP Inicio Adrenado ¿Qué hago? Es categoría especial No sé No sé qué decirte Lo quito, ¿no? Me aprende todo, va Me la juego Vamos a sacar un Mamos One Mamos One Mamos Two Voy a sacar Luceador solo para que suba el nivel Con el que no suba el nivel Lo cambio otra vez Vamos a sacar mismo a Ana Se me ha olvidado subir a Ana de nivel De verdad Me iba a decir Me envenena Pero no me ha Me ha hecho la vida Yotina Si, ahora sí mismo Perfecto De aquí para abajo Pero no sé si Si pasa Mira, si me saca ventaja Voy a ir a jugar Yotina Por tener bien a los Pokémon Que no tarda nada Ah, mira Por ahí A la derecha Donde no hemos ido Había otro objeto Podemos ir Es que me da mucha pereza Tengo que ir a jugar, ¿eh? Otra vez Vale, pues yo estoy yendo Parece que no, pero están dando problemitas Los cabrones Sí, parece que no Pero poquito a poco Te lo van quitando Tengo que cambiarlo Joder, qué pesado Con la hostia, ¿eh? ¿Todavía estás ahí en esa estatua? Sí, es que Es que tiene Tiene cierto Pokémon Con cierto Furia Dragón Y se hace pesadito, la verdad Porque te toca cambiar Y cambiar Me voy a enfrentar a la estatua Que había a la derecha Porque ahí hay un objeto Vale, voy a ir corriendo Vale, voy a ir Voy a ir, voy a ir Voy a ir, voy a ir Voy a ir, voy a ir Espérate ¿Qué minuto vamos? Ah, 17 Pues, a ver Pues esa estatua Y ya la despedimos Esa estatua Objeto ya Pa, pa, pa Pa casa Pa el carrer Uh, al carrer Que me voy a aprender Un ex Deslumbrar Vaya mierda No me a ver No me a ver Fue corriendo al Stunky Es que creo que el Stunky Suela el 34 Porque Stunky cuando suela el 34 Va a evolucionar Y es bien De evolucionar Sí Otro Parkia, tío Es que es el Team Rocket Serán Golbats ¿Sabes? Porque todos un Golbat a lo mejor Sí, seguro Y ya está Qué asco Si vas a ir para que Ahora haga dos por tres Pues fíjate Es el segundo además ¿No? Que tiene siempre a Parkia Sí Cuchara torcida Oye, pues En la cuenta de que vas a tener Es tipo psíquico Ni tan mal, ¿eh? Sí, mirálo Niadonía Es un chonto rato Lo mismo Me he sacado Niadonía otra vez Sería tan ancho Pues yo ya me estoy asado Yo ya no sé qué hacer Aquí hay suelo de este raro Pues te quedas por ahí esperándome Que me electrifica Me electrifica Y me enfrenta un Voltor, tío Ah, pues Oye, es primer Pokémon de ruta Son capturables estos Voltor No son rato Son obligatorios, eh Que sean Voltor No son rato, ¿verdad? No lo dices Claro No puedo cambiar No me jodas Le mato igualmente No me jodas Pues que no puedes cambiar ¿Con qué? Que no me vas a cambiar A Grizar Estoy jodido, ¿eh? Cúrate con alguna potibago, tío Es que no tengo nada Menos mal Ya no está confuso No, si era porque estaba confuso Me ha dejado un CPS Es menos mal Es que me ha dejado un CPS Es que me ha dejado confuso Y ha atacado cuatro veces seguidas Que lo voy a atacar Y que ya lo mataba Menos mal Lo voy a cambiar ya O sea, no lo voy a volver a sacar ya Por si me hacen la de Que no puedo cambiarlo Es al lucedor Que susto, vale Ya está, ya está Ya está fuera del peligro Ah, también te pueden salir jodas Pero tampoco es a mí Ah, y también hay cosas de veneno Vaya, según donde pides Es un Coffin ¿Entonces la mía para el mundo de ruta o cómo? No, no, eso no Él le he matado al primero yo Pero... Es un matador No, no me interesaba Le acabo de hacer lluvia india Un poco, le he matado un golpe Pero le pese Le acabo de hacer lluvia india No es lo que lo soy retrasado Fuera Eso es como son Pokémon Que no Es que no sé Ni si se pueden atropar ¿Dónde estás, por cierto, ya? Todo esto He pasado la trampa Tabla cielo, vale Pasamos la trampa Pues pasamos la trampa y despedimos Quédate ahí No veo la trampa, por cierto Voy por debajo Hay otra estaba Voy por debajo ¿Dónde has ido tú? ¿Por la izquierda? Para... Ah, que has ido por la derecha Y luego para abajo Sí, he ido Es que puedes convertir una trampa O convertir dos estatuas Yo te recomendaría la trampa Que es por donde Íbamos antes Arriba a la izquierda Me acabo de enfrentar Un 1.29 sin querer Peña arriba Vale Voy a ir enseñando yo Mi equipo y cositas Por si la gente le interesa A mí no se hace cosas Mazazo Tiene mazazo Está muy fuerte Mi hundun Este ataque, tío El de... Por cierto, el tipo hielo No le hace nada Al tipo bicho Ah, vale Esto, tío El corte vacío De mi hundun Es muy clave Y luego al ataque ¿Sabes qué tiene? Colnillo e Ignea Que tiene potencia 65 Pero está... Y está rayo No puede ser A ver, deberíamos ir despidiendo Ya no es donde estás tú Pero deberíamos ir despidiendo ya 1.20 justo ahora Me voy a dar cuenta Estoy enfrente de las escaleras Para bajar Ah, en la puerta dices ¿O dónde? No, eh Las siguientes escaleras Para bajar La siguiente pista Ah, vale Estoy yendo las trampas Vale Estoy bajando todas las trampas Vale Hay un Electrode Supongo Y un Voltor Estos son los randoms Están saliendo Distintos Pokémon Y no son randoms Porque solo salen Coffin, Jodud Un Jodud, sí Vale Y ya estaría Y un Coffin abajo Joder Quiero ahorrar dinero, tío Para evolucionar a Luis Dati Vale Ya está Pues estoy ahí En frente de las escaleras Vale, chicos Pues lo vamos a ir dejando por aquí Chicos Si os ha gustado Dadle a like Si os olvidéis No os suscribiros Espero que no os sumo a nadie Ahora, por favor Así que Un saludo hasta la siguiente Adiós Chao